174 colegios de Medellín se vincularon a la estrategia de la Comisión de la Verdad, denominada la Escuela Abraza la Verdad. Los estudiantes podrán conocer el informe final de la comisión y reflexionar sobre los acuerdos de paz. La Comisión de la Verdad llevó la historia del conflicto armado a las aulas de Medellín. Temas como de convivencia, temas de cómo aprender a convivir en una sociedad, temas, por ejemplo, de etnias, de discriminaciones, de pueblos raizales. El mensaje que de verdad muchos de nosotros sentimos, que nos hemos cansado de pronto de los pleitos, de los problemas, de las luchas que muchos han tenido, muchos de nuestros padres han sufrido. Lo que hace es concientizar a los estudiantes respecto al conflicto armado y del por qué es importante darle visibilidad a las víctimas. Un espacio para reflexionar acerca del rol de las escuelas en la construcción de la paz. Nosotros utilizamos diferentes estrategias, la música, la puesta en escena, las rondas infantiles en las cuales se tocan temas sociales. 150 mil estudiantes de Medellín desde preescolar hasta formación complementaria hacen parte de esas jornadas.